Cuando el Senado hizo historia al aprobar el proyecto que prohíbe que los trabajadores sean discriminados por orientación sexual, queda mucho camino por recorrer. Ahora, la Cámara Baja tendrá que pasar juicio sobre esta medida. Mientras que la Cámara Alta tendrá ante su consideración dos medidas que buscan, entre otras cosas, que se incluya a las parejas del mismo sexo en la Ley 54, además de la adopción entre personas del mismo sexo. A tales efectos, la comunidad LGBT en la isla se apresa a salir a la calle mañana y le cerramos noticias más en directo. Muy buenos días, Sugey. Vamos a hablar ahora con Pedro Julio Serrano, quien se encuentra con nosotros, un activista pro-derecho de la comunidad LGBT en Puerto Rico. Pedro Julio, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Le hago una pregunta. ¿Qué representa el proyecto aprobado ayer en el Senado de Puerto Rico para los homosexuales? Para las lesbianas, para los bisexuales, para los transgéneros, para los transexuales en la isla. ¿Qué significa esta aprobación para ustedes? Bueno, ciertamente, nosotros tenemos que recordar un poco de historia. Hace 10 años, nosotros éramos criminales ante la ley. El artículo 103 de Sodomía nos ponía en una ciudadanía de tercera categoría. Ahora mismo estamos con una ciudadanía de segunda categoría, porque no tenemos los mismos derechos que tiene el resto de la población. Y ahora, con este primer paso que se va a dar, nosotros vamos a lograr esa ciudadanía plena, porque se va a prohibir el discrimen en contra de nosotros. Y eso va a reconocer que nosotros debemos ser igualmente protegidos que la gente heterosexual. Y tenemos que recordar que desde este mismo hemiciclo del Senado, a mí me llamaron enfermo mental, a las familias de parejas del mismo sexo nos dijeron torcidos, y llamaron al que ahora es presidente senatorial, le dijeron pato, le dijeron cuacuá, y lo hizo, todas esas expresiones las hizo el que era presidente senatorial en el cuatrienio pasado, que era Tomás Rivera Chatz. Y ayer, él tuvo que sentarse allí y humillarse ante la dignidad de una igualdad que estaba llegando, y que fuera el presidente a quien él trató de humillar el que tuviera que aprobar este proyecto, y que nosotros estuviéramos allí sentados cuando nosotros no pisábamos ese hemiciclo, porque precisamente nos trataba de esa manera. Todavía queda un largo camino, todavía, por recorrer dentro de lo que es la comunidad LGBT en la isla. ¿Hay proyectos todavía que están sobre la mesa, que van a ser aprobados, como es el 237, durante el día de hoy? Correcto. Hoy hay vistas públicas sobre el tercer proyecto de ley que va a reconocer derechos a la comunidad LGBT. Es el proyecto para permitir la adopción entre parejas del mismo sexo, y pues ya estamos esperando también que en cualquier momento baje a votación el proyecto de violencia doméstica. La ley 54. Correcto. Así que nosotros tenemos tres proyectos de ley que están encaminados ya en la legislatura y que nosotros esperamos la aprobación de ellos. De hecho, este proyecto que se aprobó ayer debió haber sido aprobado de manera unánime, porque es un compromiso programático del Partido No Progresista y es un compromiso programático del Partido Popular Democrático y por muchos años del Partido Independentista. Así que ciertamente estamos ante un nuevo país. Ya aquí no hay marcha atrás, Eliezer. Ya aquí, con ese paso que se dio ayer, aquí no debe haber ningún obstáculo para que estos proyectos se aprueben, porque ya se dio ese primer paso que era tan importante, que era que finalmente nosotros tuviéramos un cuerpo legislativo que entendiera que nosotros merecemos esa misma igualdad. Una vez aprobado, se escuchó en las gradas del Senado lo que era la palabra equidad, equidad, equidad. Hoy Puerto Rico amanece más equitativo para la comunidad LGBTT y ¿qué resta ya por hacer? Hay tres proyectos, obviamente, pero ¿todo terminará con estos tres proyectos o todavía hay una lucha que hay que continuar? Esta lucha continúa, continúa hasta que logremos la igualdad total y plena, donde tengamos todos los derechos, todos los derechos que tienen los heterosexuales. Pero la lucha nunca termina, porque aun cuando nosotros logramos la igualdad legal para las mujeres, todavía persiste el sexismo. Aun cuando logramos la igualdad legal para los negros, todavía persiste el racismo. Aun cuando logramos alguna igualdad para las personas de otros orígenes étnicos, todavía persiste la xenofobia. Así que la homofobia va a persistir aun cuando logremos la igualdad legal. Una última pregunta y con esto terminamos la entrevista, Pedro Julio. Bueno, ¿cómo queda la figura de Pedro Julio ante todo este escenario? Y lo pregunto, porque tuviste intenciones dentro del Partido No Progresista, por tus preferencias sexuales se te marcó, por tus preferencias sexuales has recibido ataques y sobre todo en las últimas semanas ha sido posiblemente la figura en donde se ha dirigido todo el ataque por diversos sectores que se oponían a esta medida. ¿Cómo queda la figura de Pedro Julio a través de lo que comenzó con una intención de llegar a la legislatura? Bueno, ciertamente el cariño y el amor del pueblo puertorriqueño es abrumador. Y yo pues agradezco eso precisamente porque es demostrativo del camino que hemos llegado, ¿verdad? Las personas les vienen aquí bisexuales, transexuales y el trabajo que se ha hecho. Yo regreso a vivir a la patria próximamente porque mi corazón siempre ha estado aquí y quiero seguir luchando, ¿verdad? Porque esta patria sea más justa y más equitativa. Así que ciertamente seguiré luchando desde acá como lo he estado haciendo desde allá. Pedro Julio, muchísimas gracias por compartir con nosotros a esta hora de la mañana. Acabamos de escuchar a Pedro Julio Serrano, quien ayer estuvo presente en la legislatura de Puerto Rico cuando se aprobó este proyecto del Senado de Puerto Rico. Obviamente patentizando que no se puede discriminar contra ningún tipo de persona por orientación sexual aquí en la isla, en el trabajo. Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Representantes. ¿Cuántas posibilidades tiene el proyecto 238 de ser aprobado en la Cámara de Representantes en directo desde el Capitolio? El Ecer Ramos nos informa, el Ecer, hay que analizar este punto. Precisamente estás en el Capitolio para eso. Bueno, Elwood, efectivamente ahora este proyecto pasa a la Cámara de Representantes. Ya Jaime Perelló, presidente de la Cámara, había indicado que existe un buen ambiente dentro de la Cámara Baja para que sea aprobado. Obviamente van a haber unos análisis, se van obviamente a establecer qué fue lo que bajó en detalle en este proyecto 238 del Senador Ramón Luis Nieves para que entonces la Cámara haga lo propio en la Cámara de Representantes, un análisis exhaustivo. Como le indicamos al Senador Ramón Luis Nieves, sin duda alguna las mismas presiones que habían existido durante las pasadas semanas ahora se van a estar llevando a cabo dentro de la Cámara de Representantes, así que la tarea no es poco imaginar. Definitivamente la presión hacia este grupo de representantes ahora será aún mayor y habrá que ver, obviamente es un cuerpo aún mucho más grande, si dentro de este análisis en la Cámara lo podrán amarrar todos los votos necesarios para su aprobación. Como ustedes sabrán, ayer a últimas horas todavía quedaban dos votos para que se consiguiera y se logró conseguir los 15 senadores cuando aún hacían falta 14. Pero antes de finalizar, Pedro Julio se quedó con nosotros y solamente quiero hacerle una pregunta que se me había quedado por hacerle en la pasada entrevista que le hiciéramos. Ustedes hablan de igualdad y de derechos, pero te hago una pregunta Pedro Julio, buenos días nuevamente. ¿Cómo queda la igualdad y la equidad para las parejas LGBT y de hechos? Si ahora cuando se logra esta igualdad de no discrimen en el trabajo, por ende se hace extensivo un servicio de plan médico para las parejas de hechos. Pero ahora los patronos se están moviendo para evitar, obviamente, el fraude en los planes médicos en los centros de trabajo, a que solo le van a otorgar el plan de salud solamente de beneficio al empleado. ¿Cómo se logra esa igualdad que ahora ustedes están adquiriendo, por lo menos ya en el Senado? Bueno, ciertamente es algo discriminatorio, ¿no? Y si la fuerza laboral quiere mantener, ¿verdad? Las corporaciones, las compañías quieren mantener el mejor personal posible, van a tener que otorgar el plan médico a las parejas, de hecho, y a las familias, también a sus dependientes. Porque una de las razones por las cuales uno escoge un trabajo es cuando uno tiene esos beneficios, ¿no? Y entonces, si tú le limitas eso, tú estás discriminando contra aquellas personas que tengan una relación y entonces uno de ellos decida permanecer en la casa para cuidar a los niños, para hacer lo que sea, y dependa de ese plan médico del que trabaja. Entonces, ahí se estaría estableciendo un discrimen, porque entonces sería nada más, ¿verdad?, al empleado y no a todas las personas, y a sus familias. ¿A sus familias? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Julio, por contestarnos esa pregunta.